Gracias ciudadanas, directora, muchas gracias por esta oportunidad, la plana de docentes y la comunidad en general. De verdad, me siento muy orgulloso y muy agradecido por la forma como están tratando a mi persona, como están tratando a mis colegas periodistas. Es cierto, el trabajo y la labor del periodismo es importante. Cuando sucede una desgracia y no se da a conocer a las autoridades y a la sociedad civil, nadie mueve nada, nadie. Recién cuando sale por los medios de comunicación, recién las autoridades, que pobrecito, que su escuela está cayendo, hay que apoyarlos. ¿Para qué? Para evitar el escándalo. Eso no debe ser así. De todas maneras, hermanos y hermanas, yo les agradezco por esta muestra de gratitud que lamentablemente muchas autoridades no los tienen. Pacaigua está dando un ejemplo y ese ejemplo debe ser imitado por todos. Mi nombrecita es Guillermo Esquivel, mi mamá es Toni Esquivel y es de Pacaigua. Mi padre, Villarán Guillermo Castaneda, es de aquí de Margos. Doblemente feliz por estar en mi tierra, por estar en la tierra que me vio nacer, hermanos y hermanas. La educación es importante, agradezco la presencia del escritor, es muy importante. Ellos, como los docentes, mejor que nadie, sabe cuál es el valor de la educación. Si nosotros no nos educamos, vamos a seguir siendo engañados. Hermanos y hermanas, yo les hago una pregunta. Cuando los hermanos de los campesinos, los hijos de los campesinos, se van a la ciudad, ¿a qué se van? Soy testigo, Margos, Colpash, Cochas, Pacaigua. Muchos de ellos se van a Lima y a Huánuco a ser amas de casa, trabajadoras del hogar, a ser cargadores, estibadores. Y eso está mal. ¿Quién nos va a sacar de esa esclavitud? La educación. ¿A quién debemos agradecer entonces? A nuestros docentes. Ellos son los que nos van a romper esas cadenas. Si no, vamos a estar condenados a ser chacales. Téngalo por seguro. Y eso no está bien. No está bien que un hermano campesino esté doblado en la chacra, sin ningún tipo de seguro ni protección. Eso está mal. ¿Quién nos va a librar de toda esa desgracia? La educación. Timmy Tyne es un compositor norteamericano. Era criticado, vilipendiado, burlado. Pero él siguió con la lucha. Así como muchos hermanos campesinos le dicen, les discriminan, les ponen chapa, les ponen sobrenombres. Y algunos se acobarden y agachan la cabeza y no responden. Igual le hacían a ese hombre. Pero cuando él siguió su lucha, continuó con su sueño, lo logró. Y él decía algo muy importante. De mí se burlaron. De mí, a mí me discriminaron. Y me dijeron, no vas a poder, no vas a poder. Igual les dice a muchos de ustedes. Yo quiero ser presidente. ¡Ja! Sueñas. Yo quiero ser algo. Sueñas. No vas a poder. Mentira. Y él decía, yo seguí luchando y luchando y conseguí mis sueños así como el ser humano consiguió sus sueños. De llegar a la luna. Todos decían, es imposible llegar a la luna. El hombre lo pudo. Nada nos diferencia de un científico a nosotros. A menos que ellos sí tienen buena educación y nosotros no. Pero ¿quién nos está abriendo esas puertas? Sus docentes. A ellos hay que agradecerlo. Y mi palabra para los docentes. Albert Einstein decía algo muy importante. Corregir con el ejemplo no es la mejor manera. Es la única manera. Alumnos, no bote a la basura. Porque el docente no bota la basura a la calle. Alumnos, no se hablan malas palabras. Porque el docente no es vulgar. Eso es la mejor manera. Hermanos y hermanas. Padres de familia. Apoyen a sus hijos. No es cuestión de decir, yo le voy para su comida. Yo le voy para su estudio. Él sabrá qué hacer. Sábado o domingo. Pásenlo con la familia. Se los digo porque eso funciona. Así como yo salí a la ciudad y me abrí un espacio. Quisiera que todos los hermanos de Pacaigua. Los hermanos de Margos. Los hermanos de todas las comunidades campesinas. También salgan a las ciudades a ocupar buenos cargos. Gerencias. A ser autoridades. Alcaldes. A ser gobernadores regionales. A ser congresistas. Presidentes. Y a una vez un traidor llamado Alejandro Toledo. Que salió de una comunidad muy pobre. Llegó a ser presidente. Nada nos falta a nosotros para llegar a ese sueño. Les agradezco una vez más. Directoras, muchas gracias. Profesores, muchas gracias. Gracias, hermanos periodistas. Gracias por esta oportunidad que nos dan a cada uno de nosotros. Estamos completamente agradecidos. Y esto va a conocer Huánuco. Como siempre hemos llegado a dar la información a toda la región y a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, ha sido reflexión de momento.